Aplausos 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 Come on Ben Aplausos Aplausos Come on Ben Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Es directo, ¿verdad? Es directo, sí. Oscar, ene veig. Angulo. Oscar, leña a frente, de suede veig. De suede veig. De suede, ode, traje. Y el rebaño. ¡Sí! ¡Buen asistir! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¿Qué fue? Se la pasó al portero. Puedo cerrar al portero. Cuando la persona se la pasó al jugador no la puede pasar. ¿Lo tocondros? ¿Lo tocondros? Ah, el duro... No, yo... No, yo... ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Es un handball en la barra? ¿Es un handball en la barra? ¿Es un handball? No, 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 no. ¡Es un handball en la barra! ¡Como, Red! ¡Gracias! ¡I'm just so used to it happening en front of the ball! ¡Hit it! ¡There you go! ¡Well done! ¡Gracias! Thanks, Gretchen! Sonicaaurais Sonicaクillada Sonica 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 Sonica